Milíder, ¿qué está pasando que siempre cuando le menciono el nombre de aquel fregado es enojo? Porque yo no quiero recordar la vida pasada. ¿Le hizo mucho daño ese hombre? No me hizo mucho daño, sino que usted sabe que lo pasado quedó en el pasado. La Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas, porque quedaron borradas, quedó en el pasado. Lo que tenemos que traer es el presente, no el pasado. Entonces si alguien me está mencionando a mí cosas que yo hice en la vida pasada y personas que tuvieron que ver conmigo en la vida pasada, en pocas palabras no me quiere, no me tiene aprecio, no me tiene amor. Y no es mi amigo, en pocas palabras. Si alguien me manda una ayuda con el nombre de esa persona, no la agarra. No la adhesivo, yo la desprecio. Si desprecié a la piel, que era que tenía que irle a una flor y unos chocolates, ¿se acuerda? Y eran 100 dólares, la desprecié. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar a la par de personas dándoles regalos, chocolates, o sea, flores, a personas que son gayes. Puedo estar a la par de ellos, pero predicándoles, hablando de la palabra de Dios, que es muy diferente. Mi líder, pero es que Piso Té Solo se la trae con usted porque él quiere que vaya a darles el regalo. Es que él lo hace por molestarme a ver cómo yo reflexiono y a ver cómo yo me pongo enojado. Yo no me voy a poner ni enojado ni voy a reflexionar mal contra esta persona llamada Piso Té Solo. Mejor tranquilamente le voy a contestar, no puedo, compa, y lo siento mucho. Así es, así es. Mire, él quiere mandarle una muñeca eléctrica. Imagínese. Y está metido al rollo. Con lo que viene rebanando, ¿sabe de qué? Voy a dejar yo. Si él la manda, le voy a dejar delante de él. Y en el video le voy a dejar delante. Aquí quería una bomba plástica. Mire, pero fíjese que hay un hombre famoso en las redes que se casó con la muñeca, con una muñeca de él. Tipo, está marihuanaado. Y la lleva al mar y todo y se volvió a casar nuevamente con la muñeca. Y le preguntaron que por qué, porque es que la muñeca no lo molesta ni lo cela. No, compa, lo siento mucho. Él puede ser feliz con su muñeca, pero menos yo. Yo quiero ser feliz con una muñeca, pero muñeca de carne. Mire, pero la muñeca es como que fuera mujer, yo ya la miro. Fíjese que la mano es como de hermano de carne. Sí, pero ya puede ser hasta un árbol de estos que me diga que esta es una mujer. No, compa, lo siento mucho. Mire, y sabe que usted se ahorraría ahí muchas cosas. No, pero no me importa, mejor me quedo solo. Y donde sea la llevaría, mi liro. Pues no me importa, me quedo solo mejor. Entonces ese tema lo descartamos de la muñeca. Sí, no, no, no. Es que si él manda esa muñeca a fuego, le voy a dejar en el video. Solo le voy a echar gas o diésel alrededor y me... ¿Cómo, cómo, cómo? Mire, deja fuego. ¿Por qué, mi liro? Porque eso no conviene. Para eso Dios hizo la mujer. Para eso Dios dejó la mujer, la que es carne. No dejó una muñeca para que usted se acompañara o se casara con una muñeca con una basura que es plástico. Mi liro, y lo más peor que ahorita como aquí en Honduras quitan la energía eléctrica y cada rato llueve y todo, ¿se imagina usted quedar trabado en esa muñeca? Porque supuestamente... No, 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 no. ¿Se imagina que esa animada le quede trabado a usted y usted el siguiente día tiene que ir a vender chocolate y agüita con esa animada quiere ganar en el bus? Debe de la chaca, no. No, 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 es que es cierto. Señor, reprenda al diablo. Mi liro, ¿se imagina esa muñeca que se va a la luz y usted en acción? Mi liro, un palo de paterna. Mi liro, venga acá, amigo. Hombre, quito la lana tontera. Pasa la luz de la muñeca y muñeca. Bambú de ahí, mire. Mi liro, pero es que la solución, hombre. No, señor, ya borre el tema de esa amantada muñeca. Así de sencillo. ¿Usted cómo le gusta entonces? Yo quiero una mujer de carne. ¿Chiquita, grande o pequeña? Yo quiero una mujer de carne. ¿Pero cómo le gusta chiquita? A mí no me importa si es pequeña o grande, como sea, pero quiero una mujer de carne. ¿Peluda o sin pelo? Como sea, mujer de carne. ¿Blanquita o rojita? Como sea, sea blanca, sea triga. ¿Morena o trigaña? Como sea, o sea, blanquita, como sea, sea pequeña, sea enana, sea grande. Porque mire, hay cipotas, hay una descendencia, así. ¿Cómo así? Sí, en Chichihuita hay un hombre alto, así como usted. Y la mujer es así. ¿Sí ve? Enanita. Y esa es la mujer. Yo no sé cómo hacer para besarla. No, es que no escucha usted. Un dicho que dice que en las camas se arreglan los problemas y todo. Ahí el todo, las alfugas y todo. A mí me gustan chaparras, pequeñas. Y grandes también, mujeres grandes. ¿Grandes y pequeñas le gustan? Sí, me gustan mujeres así. ¿Morena? Sí, chaparritas. Y mujeres altas también. ¿Negra? Como sea. ¿Le gustan las negras a usted? Sí, también. Son bonitas las negras, no es mentira. Las negras son bonitas. Negra, trigueña, blanca. O sea, también gringa. Mulata. La mulata es bonita. Yo he llegado a pensar, mi líder, que usted es que le han hecho algo mal para que no consiga a mujeres. Yo creo que usted está destinado a morir así. Ni aquel perro pudo curármese mal. Más peor, más bien. Más peor, más bien. Ahí puse a la basura, ahí es más bien el desgraciado. De nada, delirió. Eso no sabe nada de brujerilla. Eso lo hacía por algo para payasada. Mi líder, ¿será que usted ha dado algún hechizo? ¿Usted no ha dado a un pedazo de boxer a alguna mujer? ¿O le ha quitado una prenda de su camisa? ¿O un pelo? ¿No le ha quitado? Yo no sé, compañero. En el dormido es que le pueden a uno hacer esas tonteras. Sí, porque es que mi líder. Todo, bolos. Una vez que estaba descarriado, hace cuatro años atrás o tres años atrás, me acuerdo que me quedé con una cariñosa en un hotel. Y yo me dormí. Después de que hice el psiquiciqui. Ah, pues lo más seguro que ahí está el clavo. Después de que había pescado, porque yo estaba descarriado en esos tiempos. Ahí está el clavo, mi líder. Y ya cuando desperté la mañana, en la mente mía, yo tenía, yo sabía que tenía dos mil empiras guardado en la cartera. Y ya le había dado a ella unos mil empiras. Y la mañana que desperté, solo había 500 empiras, el bejacolo y demás. Ahí está, mi líder. Ahí está. Eso pasó. Y digo yo, y mira que cuando dije a buscar la ropa para cambiarme, no encontré el boxeo. Solo el pantalón y la camisa. Ah, pues esa mujer le hizo un hechazo. Entonces me fui en puro, en puro, en puro, sin boxe. Solo me fui con el pantalón y la camisa. Y agarré la moto y me fui a la porra. Pues esa mujer le hizo un hechazo. No volví a andar viendo a esa muchacha. No sé qué fin dio, no te diré. De ahí la mire allá por el lado de Seisbita y no volví a mirarla. A ver qué fin dio. Nunca me lo voy a mirar. Mi líder, posiblemente a esa muchacha me lo hizo a usted eso. Sí, porque si ya se llevó ese boxeo, y se llevó esos 2.000 empiras, esos 1.500 empiras, perdón. Eso es lo que me dijo 500. Imagínate eso. ¿Qué nos podemos pensar? Ahí está. Y fue hace 4 años atrás, casi 3 años atrás, cuando yo estaba descargado. Y dije yo en mi mente, esto me pasa por andarle dando libertad al diablo, por andar descargado. No, eso le pasa por andar de calentamiento. No, también. Sí, pero eso me pasa también por andar dándole libertad al diablo, y andarle dando libertad a la maldad, al pecado. Entonces, de ahí mire, para mí este mundo no vale nada. El que más vale para mí es el más Cristo. Sí, para mí Cristo sí es todo, pero este mundo, a ver, ya ni quiero estar en este mundo. Usted busca aquí, busca allá, mete aquí, mete allá. Y nada. Saca aquí, saca allá. Y no consigue, mujer. Sí, es que mire, ni dentro del evangelio hay, ni fuera del evangelio, cuando estuve descargado tampoco no puede. Pero yo he dicho, mi señor, yo he dicho, bueno. Un hombre llamado Pablo le pedía a Dios que lo curara de una enfermedad llamada aguijón, en la carne. Y dice que le dijo la voz de Dios, bástate de mi gracia. Yo le he pedido tanta esposa a Dios y, bueno, digo yo. ¿Ya probé lo que es estar con mujer? Sí, ya probé. Me gustó, sí, es rico, no hay ningún problema. Es bueno tener a su esposa y todo, pero bueno. No hay ningún problema, me voy a quedar solos. Así de sencillo, digo yo. Porque además ya supe lo que es estar con una mujer, ya supe lo que era el psiquiciqui y sequeleque. Ya conocí eso, ya. Ya probé. Solo tiene dos soluciones, mi hija. ¿Y de qué? ¿La burrita o la muñeca? No, hombre, vaya el diablo usted. Ya pare la cuanaza burra y pare la cuanaza muñeca, desgraciado, hombre. Mejor traerme una hembra y eso es todo. ¿Qué vez la puedo traer? Hablando claramente de hembra. Mire. Hay una opción. ¿Una qué? Hay una opción. Bien sea la de Comañagua, la que le hablé cada vez, pero no vamos a meter el nombre. Para que la gente no vaya hablando tonteras. O bien sea una del Coco, de aquí de Colón. Pucha, líder. Son las únicas dos que yo puedo hacer que me puedan parar bola. Lo malo que esas dos, ninguna de esas dos son cristianas. Es lo que pasa. Mire, pero yo quedo preocupado porque todos consiguen mujeres y usted no. Pues sí, porque yo feo no soy. Hasta el más votado consigue mujer, mire. Sí, y el más vicioso consigue mujer también, es cierto. Hay desgraciados que se meten marihuana, piedra, se meten coca, se meten guar y cerveza y tienen mujer. Y bonitas mujeres tienen ojos bárbaros. Y usted nada, mi líder. Y yo nada, es cierto. Sí, no es mentira. Le desgraciado la vida de Moreno. Marito tiene mujer. Y un fregado que no es tan vivo que se diga para qué es este tipo de atar a tres hombres. A usted le hicieron mal, mi líder. ¿Cómo que tres hombres? Me están rebelando, mi líder. No, usted va a la onda tontería, ya está volviendo igual a... San, ¿y hago azúñiga? Igual al culebreo ya, de brujo ya. ¿El arzúñiga? Deje de mentar, chanchada, deje de mentar. ¿Y yo nada, estos tres? No, a mí no me hablan de chanchada, ni me hablan de diarrea, hombre. Me dicen, me viene a inventar a ese negro, basura de ceiba. Me viene a inventar a este otro negro, basura de que tocó, que la tira a postre. A mí no me meten diarreas, hombre. ¿Me entendió? Me anda y me anda el otro también. A mí no me meten diarreas, chanchada. Para mí no me meten cacas, en pocas palabras. Pupu. Pues sí, pupu. A mí no me meten estiércol. Esos son estiércols para mí. Tiempo los boté y tiempo los sigo botando. Así de sencillo. Pero hay un pasado ahí, mi líder. No. Que le han dañado. No, aunque hay un pasado, como me hayan discriminado, difamado, no me importa. ¿Me entendió? Y es lo bueno que usted no le para a volar a eso. Pues sí, porque si quien se desgració no fui yo. Quien se desgració fue este moreno de ceiba y este otro de que tocó a un falso apóstolo. Payaso. ¿Por qué? Porque así se van a conocer el tipo de evangélico que son estos perros. ¿Me entendió? Así se van a conocer el perro de este falso apóstol de que tocó va y de aquel otro predicador callejero de ceiba, moreno. Así se dan a ellos a conocer el tipo de mensaje que predican, el desprecio de la gente, la discriminación a la gente. Eso ahí me viene. Ahora yo soy un hombre cambiado en Cristo y 100%. ¿Por qué Santiago Zúñiga no me contestó cuando yo le respondí del negro que lo ponía embrocado allá en Luzón Palmera? ¿Por qué no me contestó? Porque sabe que le dije la verdad, pues. No es tan fácil esta situación. Todos tenemos cola que nos piquen. Así de sencillo, todos tenemos cola que nos piquen, como que dicen. Cierto, pues. Todos tenemos cola que no hay que hemos hecho algo malo. Es que mire, ve. Delante de Dios todos hemos sido pecadores. Seamos claros. De una y otra manera. Aunque diga el mentado pastor que no peca, mentira que miente. Mentiroso lo es. Porque dice la palabra. Que el que diga que no peca, no ha conocido ni a Dios, ni tampoco es seguidor de Cristo. ¿Es una palabra? Sí, es que primera vez igual nos dice. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no esté nosotros. Si la palabra allá en primera vez Juan lo dice. Uno días. Tremendo la situación. No quiere muñeca y no quiere burrita. ¿Qué haremos? No quiero nada. Yo lo que quiero es que me apoyen en la licencia de todo.